¡Aquí está el P.U.U.T! ¡P.U.T! 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 Si en verdad tuvieras la verdadera felicidad, búscale Jesús y María y la podrás alcanzar. ¡P.U.T! 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 P.U.T! ¡P.U.T! 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 A todos ustedes, los niños, hoy queremos saludar y también felicitarles y desearles ¡Una Feliz Navidad! ¡Bomba! ¡Aquí está, sí, sí! ¡Que se unenismo con los pies, con los pies! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias, bomba! ¡Muchas, muchas gracias, bomba! ¡Y qué bueno que tenemos aquí en nuestro docente, padre! ¡Madre Valpo! ¡Y bueno, vamos a dedicarse a ellos! Este año tan especial, dedicados a los consagrados. Y nosotros, los hermanos, por ellos queremos orar. ¡Y también felicitar, entre aires, ¡Una Feliz Navidad! ¡Muchas gracias, bomba! ¡Aquí está, sí, sí! ¡Que se unenismo con los pies, con los pies! ¡Una Feliz Navidad! ¡Ya se unenismo con los pies, con los pies! ¡Bompa! Me tiraste con un portafolio pero como no me dolió ¡Empres份! 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 Voy a estudiar mi Navidad Y en mi entrega lo voy a buscar Como de costa en nombre de este abogó Estoy seguro que ahí estará, hoy es día de Navidad, mi corazoncito sigue igual. Me duele saber que aunque tengo todo, de lo más que anhelo necesito más. Las horas del trabajo, a tus padres que han robado, ya no hay tiempo de jugar. Mi escenar junto a su lado, llegan cuando estás perdido, se van vivos desvelados. Sé que llevas un vacío y que estás desesperado. Que te regale el amor, que te regale el cariño, que te bebe y que en el tiempo entre los padres dan a sus niños. Que te regale el amor, que me regale el cariño, que me regale el cariño. Que me regale el cariño, que me devuelva las horas, que con ellos he perdido. Con el caso es perdido. Quiero sentir que me amas, quiero sentirme querido. Oye niño, te entiendo y me voy a unir contigo y cantar tu canción. Que te regale el amor, que te regale el cariño, que me regale el cariño. Que te regale el cariño, que me regale el cariño, que me regale el cariño. que los padres me agradan a tu niño, que a mí me amaba besos, que a mí me amas, que a mí me amas, quiero sentir que me amas, quiero sentirme querido, no quiero más y chavar, no quiero estar de la noche, no quiero estar de la noche, no quiero ser de corazón, que mis padres por siempre estén a mi lado. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!